hola amigos bienvenidos en esta ocasión vamos a hablar de lo que cuesta un cambio de aceite un servicio para un Cummins aca de este lado un saludo desde Arizona cerquitas de Phoenix continuamos este viene siendo el filtro de Dysol este parece que es el separador de agua aquí adentro trae el filtro del aceite adentro pero acá abajo, acá abajo trae uno como lo miras ahí, ese ese que está ahí para adentro ese es el filtro del agua el antifreeze como que le quedas algo por ahí ese es el filtro de como te contaba, este es el filtro del el antifreeze que viene siendo ese, ese es el antifreeze se la acabo de meter nueva ayer apenas por el motivo del sensor que está acá abajo hay un sensor mira este, no sé si lo miras que bajo hay un sensor este que está acá abajo bueno, ese te debe de indicar cuando se le acaba el agua a la botella a esta y parece que no le trabajaba bueno, mira el filtro del agua que está acá adentro el antifreeze se debe de cambiar cada año hay dos tipos de filtros uno que se cambia cada año y el otro que se cambia en cada servicio fue lo que me dijeron ayer que fui a al dealer continuamos hola amigos mira para que te des una idea lo que cuesta un servicio un servicio con partes originales de la de la Kenworth mira filtro del diésel el diésel 70 dólares con 99 centavos filtro del aceite 64.69 centavos este viene siendo water filter donde está así que está filtro de agua 48 dólares este se cambia una vez al año se lo va a cambiar cada año más o menos tenía como ahí se miraba como que tenía como 3 años sin cambiarlo o más parece el original el separador del agua el otro filtro que te mostré en la botella transparente pero del diésel no vale esto dos botes de grasa dos tubos de grasa parece que no has cobrado uno la botella de plástico viene siendo el reservoir del agua del coolant la botella de plástico del radiador la que está arriba del radiador esto esto pues esto no va en el servicio esto se lo quise comprar porque por el sensor el puro sensor valía 198 dólares era mejor agarrar toda la botella completa este gastito de anoche más bien de ayer salió en 4 incluyendo la botella bueno esto que ves aquí no incluye el aceite ni ni tampoco la mano de obra continuamos mira aquí estamos viendo dos cubetas de aceite las agarré baratas a 50 vale que a 52 cada uno aquí los dos cubetas fueron 115 dólares están baratas en arizona para los que anden por acá en el international ahí están barato barato el aceite estas cubetas normalmente valen 75 a 76 dólares aquí las agarré baratas mira 52.99 cada una bueno 10, 105 bueno este es el precio total de dos cubetas pero con dos cubetas no se llena un galón más de que vale como 12 dólares entonces a estos le agregamos unos 12 dólares serían 127 de aceite agarrando lo barato continuamos hola amigos mira de partes gasté 219 127 de aceite 100 dólares 100 dólares de labor por el trabajo esto fue lo que me salió el puro servicio incluyendo la engrasada y eso más 208 de la botella pero esto no va incluida en el servicio la botella no va incluida la que va arriba al red no va incluida pero un puro servicio te cuesta esto con partes originales del dealer en el taller donde me arreglan cuando arreglan el camión cuando se jode allá en california cuesta 410 dólares viene saliendo lo mismo porque yo le agregue 48 del filtro de agua que el filtro de agua nunca se lo cambian ese tenía como 3 años ahí de puesto entonces es lo que viene saliendo extra mira 46 entonces haciéndolo allá me estoy ahorrando 10 dólares aproximadamente mira filtro de agua en los petros cuesta 359 creo el cambio de aceite a 380 pero el aceite que ellos le ponen son contenedores grandes son contenedores grandes que realmente no sabes que si realmente le están metiendo ese o ese otro tipo de aceite aquí es aceite de cubeta que yo mismo lo agarré no se lo que le estoy metiendo entonces para la otra haciendo en california lo hago me va a salir en 410 allá aquí me va a salir como en 400 más o menos porque ya quitándole los 48 del filtro de agua eso es lo que cuesta un cambio de aceite amigos y hasta el siguiente continuamos vamos a ver 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 vamos a ver